Como el riesgo no se va de vacaciones, prepárate. Infórmate sobre el estado de las vías. Nunca olvides tener el kit completo de viaje para carretera. En esta época, el mejor regalo es una Navidad sin pólvora. No arrojes elementos que puedan generar incendios forestales. Hacer fogatas es peligroso. No solo para la naturaleza, sino para todos. Todos debemos cuidar ríos y quebradas. Hagamos uso racional del agua. No juguemos con pólvora. Evitemos los incendios forestales. Y nuestros familiares son responsables en las vías. ¡Feliz Navidad y próspera de nuevo! Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país.